Saludos amigos televidentes, nos encontramos desde el Estadio Quisqueya en un reportaje especial para cada día con Jesús Nova. El día de hoy tenemos una encuesta con los fanáticos. Vamos a tratar de averiguar en qué ha innovado la Liga Dominicana de Béisbol en los últimos cinco años. Bueno, las innovaciones no han sido tan espléndidas como uno quisiera que hubiesen. O sea, más facilidad de adquirir boletas, mejores condiciones del parqueo, más seguro, más accesibilidad, que el entorno completo del estadio fuera exclusividad del estadio. O sea, sacar esos organismos que están ahí que no representan absolutamente nada. No hay mucha innovación. La gerencia nueva de la Liga tiene todo un camino por innovar con respecto a eso. Pero vamos a ver si lo hacen. La Liga ha innovado en nada más y nada menos que el horario de los juegos. Eso más que todo, lo innovado, el escogido en sí. Que los juegos de los sábados a las dos y media y tú a las cinco de la tarde ya tú estás ready para cualquier checha. Los domingos por igual, a las cuatro de la tarde ya tú puedes recoger a las siete de la noche. Eso es innovado. El escogido, no la Liga directamente. Pero eso ha innovado. Después hay muchas cosas que afectan. Por ejemplo, la fachada, los primeros días. O sea, el terreno tan pésimo, el terreno. En estos días duré dos horas para esperar que termine el juego. Y lamentablemente tuve que irme mucho antes. Pero no sé, vamos a ver si Viterio sigue metiendo manos. Y la gente, que solo seis equipos, la Liga. Y eso, eso esperamos. Que todo siga surgiendo bien porque nos gusta venir aquí al play y darle apoyo. Novedad de nuevo, creo que la boleta por internet del escogido. Creo que todos los equipos tienen que hacerlo para que la Liga, o sea, para acomodar fanáticos. Bueno, el juego, los juegos a las dos de la tarde del escogido, los sábados. Ya uno tiene el fin de semana entero para compartir con su familia. Y uno viene temprano a ver el juego y se va. Cosa que tiene que mejorar, creo que el play, los conciertos, pienso que son los conciertos. Han destruido el estadio. Y prácticamente hace tres años aquí caía un agua, un aguacero. Duraba dos horas lloviendo y a la media hora el play estaba nítido. Ya cae diez minutos de agua y prácticamente no se puede jugar. O sea, el play está muy, muy deteriorado. Pero vamos a esperar en lo adelante a ver si pasa algo y lo mejoran. Hay que decir que desde que se inauguró nuestra Liga, los equipos nunca han cambiado de su estadio. El estadio Quisqueya fue inaugurado en el 1955. Y el estadio Sibón, 1958, al igual que el estadio Tetelo Valga, que fue inaugurado en el 1959. En el 1975, el estadio Julián Javier y el Francisco Michelli en el 1979. Para Cada Día con Jesús Nova, reportó Ángel Aquino.